Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a enfrentar la batalla de jefe de Final Fantasy X. Esta batalla realmente es muy sencilla, con un tanque con evasión es más que suficiente. Pueden usar su mejor atacante, ya sea mágico, híbrido o el que les parezca mejor. Esta batalla, como les digo, es realmente muy fácil, ya que este jefe solamente aplica ataques físicos. Ninguno realmente preocupante. Si acaso, creo que cada tercer turno aplica un ataque físico que sí es bastante poderoso, incluso para derrotar a un tanque con evasión. Y pues para esto vamos a usar en esta ocasión a Kimari, esta nueva unidad que es gratuita. Realmente tienen que acumular los puntos en el evento de Final Fantasy X. Kimari tiene una habilidad muy buena. Esta la prende en el nivel 105, que es Reflex, que aplica Mirage dos veces a todo el equipo. Pero aplicando esta habilidad, pues cada turno, esta pelea será realmente muy sencilla. Y vamos a ver. Otra cosa a tomar en cuenta para esta batalla es que deben de aplicar Dispel cuando el monstruo active sus aumentos de ataque y magia. Y pues creo que nada más, realmente es muy sencilla esta batalla. Vamos a empezar con lo básico. Galun va a defender. Mayra va a aplicar mitigación. Y... Alguien cobal, que me equivoqué. Y Mary, pues lo único que va a hacer va a ser aplicar el Reflex. Y Lead, pues vamos a... ... bajarle el ataque y la magia. Aquí pueden ver como es tipo Fairey, tipo Hada. Y... ... tiene... ...debilidad contra el agua. Vamos a aplicar la rotación de... ...Zhuangu. A muchos... ...les puede parecer... ...como ocupe mucho a... ...Zhuangu. Pero como les digo... ...ustedes pueden aplicar... ...cualquier... ...cualquier otro atacante que... ...quizá mejor para ustedes. Realmente no... ...no varía mucho. Vamos a empezar a hacer daño. Como les digo, cada tercer turno... ...aplica un ataque bastante poderoso. Y además de eso, cada... ...7 turnos... ...aplicaba una absorción de Empy a todo el equipo. Y pues eso es realmente lo más peligroso de... ...este jefe. Vamos a fomentar ataque... ...magia... ...y... ...y... ...aquí ya ha aumentado el ataque... ...vamos a cacer... ...vamos a removerlo... ...con Elite... ...y... ...con Galois... ...y vamos a... ...rellenar... ...su destruido al límite. Venga... ...vamos a ver cuánto daño le hacemos... ...vaya parece que sí es bastante fuerte esto... ...este mojo... ...vamos a tardar un poquito... ...más derroque... ...es bastante fuerte... ...más derroque... ...más derroque... ...más derroque... ...vamos a ver qué pasa... ...sí... ...los dejamos con ese momento... ...de ataque. ...y... ...tala vez seguimos con la rotación... ...con Interlude... y un banzo de universo Udenfi para todos los integrantes de Udenfi aquí Mario una vez más vamos a aplicar Reflex y nos continuamos haciendo daño creo que este monstruo no tiene ningún límite en un 3-Hob vamos a ver como nos va en este tercer aquí está el ataque que no nos hizo ningún daño gracias a la habilidad de Kimari seguimos haciendo daño y pues esto será pues definitivamente toda la pelea lo mismo a este monstruo solamente le podemos aplicar reducciones de ataque y magia no le podemos aplicar reducciones de defensa y espíritu creo que por eso es un poco difícil hacerle más daño vamos con mi corte en esta ocasión creo que voy a cortar aquí para no hacerlo tan largo y volveré cuando ya lo vaya a derrotar muy bien ya llegamos al final de la batalla como ven me ha tomado bastante tiempo he llegado hasta los 17 turnos vamos a probar vamos a probarlo ya vamos a probarlo ya probarlo con como lo vamos a probar con Kimari vamos a aplicar el último ataque de agua y con Galus pues para completar la misión de derrotarlo con un destruidor aquí vamos hacemos el ataque de agua y aumentamos el ataque en magia para que no quede duda que lo vamos a derrotar y bien aquí vamos listo mira ahí lo tienen con la habilidad de Kimari realmente esta batalla es muy sencilla solamente es aplicar daño una y otra vez cada turno hasta derrotarlo podemos ahora Kimari o alguna otra unidad que aplique a Mirage al resto del equipo eso le salga la batalla muy muy sencilla y pues listo ahí lo tienen amigos así es como se derrota a este jefe realmente es muy sencillo espero puedan derrotarlo pronto bueno muchas gracias por ver el video y espero puedan suscribirse y darle like al video hasta la próxima